Más que nada, primero agradecer a todos por el premio que me han elegido en este mes y bueno, por el gol del año también, agradecer a la gente y bueno, esperemos que el fin de semana la gente llene el estadio como lo viene haciendo hasta ahora que nos venga a apoyar y esperemos estar a la altura y regalarle una victoria a nuestra casa que ellos se lo merecen por el apoyo incondicional al equipo Les mando un abrazo grande y bueno, esperemos que el fin de semana podamos revertir la imagen que tuvimos con Asteras Trípoli